Las buenas noticias no paran de sucederse en el programa deportivo del municipio de San Roque. Añadimos ahora al palmarés a David García que ha conseguido oro y la plata en el SICAP 2018. El jinete sanroqueño ha firmado el mejor resultado en las pruebas de nivel medio-alta escuela y en la prueba de caballos jóvenes de alta escuela. Francisco David García, director del Centro Hípico de la Viña de San Roque y de la Escuela Municipal de Quitación de San Roque, se ha hecho con las medallas de oro y plata la finalización de la 28ª edición del Salón Internacional del Caballo que se ha celebrado en Sevilla durante el pasado fin de semana. Las felicitaciones no han cesado de producirse durante esta semana que se han sucedido con frecuencia directamente a través de su teléfono móvil. Congratulaciones que han llegado, entre otras, desde el Ayuntamiento de San Roque donde el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el delegado de Deportes Antonio Navas y la Corporación Municipal al completo han elogiado la colaboración que presta el jinete y director del Club Hípico La Viña en las muchas actividades realizadas en la ciudad trasladándole sus felicitaciones por los continuos logros hípicos. El flamante campeón sanroqueño explicó este jueves en la RTVE Municipal Canal San Roque en el Espacio de Noticias del Deporte que ha sido una magnífica experiencia para todos poder mostrar esta modalidad al público dada su vistosidad y elegancia. SICAP 2018 ha contado con la participación de 1.077 caballos de pura raza española pertenecientes a 343 ganaderías de pura raza española, nacionales e internacionales. Francisco David García se hacía con las medallas de oro y plata en esta edición del SICAP a lomos de sus caballos Mozart y Caramba, primero a la finalización de la prueba de nivel medio-alta escuela y por otro lado con Mozart en la prueba de caballos jóvenes-alta escuela. David ha querido agradecer a los propietarios de ambos caballos la confianza depositada en él una vez más, ya que todo el camino recorrido con ellos está dando sus frutos. Por otro lado también da las gracias a todos los que lo han felicitado a través de redes sociales, llamadas de teléfono, pero también a todas las personas que han viajado a ver in situ el espectáculo.